My Music My Madrid My Madrid D.A.V.E Cómo pasan los años, parece mentira Cenar éramos niños, viviendo la vida y to' chillin' Ahora con el chine, bebiéndome el chivas Hagamos que lluevan los cheles, que vaya to' chido Estoy enganchado a la música y vuelo sin alas Los pies en el suelo, aprenderlo solo Números uno, prenden la sala Estáis pegados pero debajo de mi suela No me rebajo, me relajo, fumo crema Con este frío aquí metido, quema el clima Si escupo rap te llevo al clima My dreams, my dreams Madre te prometo que los pienso cumplir Madre y Madrid Claro que te sueño y ahora voy a por ti No me pueden parar, no, no My dreams, my dreams Madre te prometo que los pienso cumplir Madre y Madrid Claro que te sueño y ahora voy a por ti No me pueden parar, no, 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 no Madre y Madrid, ¿cómo? Ahora voy a por ti La letra bonita, la lengua es sucia No me pongas etiquetas, solo escucha Mi boca una vereta, birra de barrica Busco salidas y la vida se complica Sé que hay heridas que solo las cura el tiempo Y tengo que mirar pa' arriba, destacar y sacar pecho Sentirme bien conmigo, si por eso lucho Venga lo que venga, la cabeza no la agacho No te preocupes, yo estoy bien No me llames porque tengo el móvil modo avión Estoy en estado zen, busco mi iluminación Compadre, somos la fe de esta generación, ey De todo se sale, menos de la morgue Vienen problemas, déjame que me los cargue Que nunca es tarde, dejarme que me lo cobre Voy a hacerte el sacrificio, beneficio por mi madre Madreams, madreams Madre te prometo que los pienso cumplir Madre y Madrid, claro que te sueño y ahora voy a por ti No me pueden parar, no, no Madreams, madreams Madre te prometo que los pienso cumplir Madre y Madrid, claro que te sueño y ahora voy a por ti No me pueden parar, na, na, na No me Guten California, лишь de ser nuestro hypothaloque Ad altri pagos de coronavirus Madre te prometo que los peinantes Madre y olursa� Madre te prometo que los pierdes Gracias por ver el video.